Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca Bailar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando Bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo, me va saturando